El Centro Cultural Tijuana muestra el patrimonio nacional declarado por la UNESCO a miles de asistentes a través de pantallas multi-touch en la Sala Interactiva 360. El director del Centro Cultural, Pedro Ochoa Palacio, indicó que en un solo lugar los asistentes pueden conocer las tradiciones, arte y gastronomía que cada estado de la República Mexicana ofrece. La Sala Interactiva 360 es un espacio novedoso de contenido multimedia ubicada en la explanada del SECUT. Las exposiciones, denominadas Salas de Inmersión, nacieron como iniciativa de la Secretaría de Cultura con el objetivo de dar a conocer temas culturales. La primera sala muestra módulos de realidad virtual, pantallas interactivas y pantallas multi-touch con temas que la UNESCO declaró como patrimonio nacional mexicano. La segunda sala alberga una proyección de 180 grados en alta definición con audio envolvente de 5.1 canales, donde proyectan contenidos audiovisuales con temáticas de inspiración para los visitantes. En la Sala Interactiva, los visitantes pueden utilizar lentes y disfrutar de la realidad virtual, ver proyecciones de forma diferente, jugar y conocer México. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.